Buenas tardes. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están todas? El horóscopo de septiembre. En breve. Se va a hacer un like. ¿Ya? Del horóscopo. Jonathan. Jonathan. Maribel Zapata. Buenas noches. Marielena. Patricia. ¿Cuántos más te gustan? Claro, pongan tac, 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 tac. Vamos a hacer un like del horóscopo. ¿Ya? Johanna. Silvana. José. Este. Tac, 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 tac. Compartan, chicas, compartan. ¿Ya? Vamos a hacer el horóscopo de septiembre. De septiembre dos mil veintitrés. ¿Ya? Lo vamos a hacer en el transcurso de una o de sesenta minutos. ¿Ya? Porque los videos que se van a grabar van a ser de la primera quincena de septiembre. Los videos que se van a grabar. Porque hoy día se van a grabar. Hoy día no. Mañana se va a grabar el video. Hoy día vamos a hablar características. Año ocho con mes nueve. Que esto es un mes de esperanzas, de oportunidades, de reservas. Que hay cosas que se van a continuar, ¿no? Pero que tenemos que mirar, observar y callar. Porque tenemos un año ocho. ¿Ya? Un año ocho que de temas legales, temas de justicia, temas de respiración, tema cardíaco, tema respiratorio, temas renales. A nivel de salud, tema de, en lo que es, este, hay que cuidar mucho, tanto en el mundo, ya sea invierno o verano, hay que cuidarse mucho. Las alergias, gripes, infecciones urinarias, presión, ¿no? Pero si hablamos a nivel de sentimientos, es un mes de que mira, observa y calla. Si hablamos de sentimientos, es un mes ocho y nueve que da muchas esperanzas. Hay un lenguaje bastante frío en lo que tiene que ver con sentimientos. Si escuchan bien, es un mes de que hay cosas que nos vamos a callar por diversos motivos. Es un año ocho que vamos a ver qué decimos y qué no decimos, qué expresamos y qué no expresamos, ya sea con la pareja, con la familia, con los hijos. ¿Por qué? Por evitar discutir, por evitar pelear, por diferentes temas, ¿me entienden? Entonces, esas energías van a ir afectando a diferentes signos zodiacales, ya sea para bien o ya sea para mal, pero hay ese lado ahí. Y en la parte de finanzas, en lo que es economía, finanzas, economía, trabajo, negocio, es un mes de muchas esperanzas, de nuevos inicios, de nuevas oportunidades, porque en ese mes es, por decir, inversión. Hay que invertir, hay que negociar, hay que trabajar. Algunos empezarán nuevos trabajos, algunos empezarán nuevos amores, algunos invertirán inversiones nuevas. Pero acá hay que ser muy receloso, hay que controlar bastante que sí, que no. Porque a veces cuando ya lo dices, como que te corta. Saludos a todos, saludos a Vega, a Juana, a Gaona, a Miriam Ramírez, a Omar Murillo, a Nathalie, mucho, se ha unido, a Juana, a Alicia y así. Van compartiendo, van tac, 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 la pantalla. Entonces, eso con Aries, ya, 9 y 8 y 17. Tenemos las esperanzas y las oportunidades con un lenguaje frío, con nuevos inicios, con nuevas oportunidades, pero hay que reservarnos ciertas cosas para evitar pelear, para evitar discutir. Y hay que ser muy astuto, muy sabio, hay que actuar con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. No hay que controlar el karate para poder suavizar las cosas en los diferentes elementos, en las diferentes energías. Ahorita, ahorita, ahorita vamos a decir, diciendo, espérate, voy a colocarlo acá, un ratito. Ya, a ver, ya, porque mañana sí, recién se va a grabar el horóscopo, vamos a ver. A ver, vamos a usar estas energías de 17, 9, este, vamos a usar iluminate, ya. Ahora, ¿cómo va a afectar, por ejemplo, en Aries? Mañana se graba el video de la primera quincena de septiembre y después se va a hacer el otro de 16. O más tarde, más tarde, más tarde se va a grabar, pero primero quiero hacer este live. Entonces, chicas, con Aries, con Aries, voy a enseñar las cartas, voy a sacar 5 cartas. Entonces, estas energías con Aries, mira, que tienes que saber suavezar, tener, este, vamos a sacar 5 cartas porque ya mañana se habla más concreto. Entonces, con Aries me habla que tienes que luchar y controlar tu carácter. Como decía, el 8, habla de trabajo, cansancio, hay que saber cómo decimos y expresamos las cosas. Y saber qué cosas sí y qué cosas no sí, qué cosas no podemos hablar y qué cosas sí podemos hablar. Primero de septiembre es un mes de que mira, observa y calla, pero con un año 8 suma 17. Hay que innovar ciertas cosas, hay que podemos trabajar y negociar en lo que está en la parte de mercantil, pero acá me habla que vence los obstáculos. Lo que tienen Marcos, salve a eso, háganse sus limpias, ya, ya, ese es lo de acá. Y acá me sale el rey de bastos, lo que tiene que ver con, ¿qué pasa? Ah, invita, Libra, Tejido, Seunido, saludos, 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 Jorge, Yacén, Rocío también. Compartan, compartan y reproduzcan, por favor, compartan y reproduzcan porque yo no tengo tiempo. Ya, entonces, este, ya, en Aries acá me habla, este, con mucha tranquilidad, el 4 de copas me habla del entorno. Bueno, que hay un descontento porque no, las personas que están alrededor, a nuestro entorno, hay que hacer cambio de ambiente para que las cosas mejoren en diferentes aspectos. Pero hay que cuidar también lo que comemos, lo que comemos porque hay que hablar del estómago, pero me habla de que te guíes mucho por la intuición y por lo que hice la vida entre yo. ¿Ya? Para que te guíes y se la de ahí. La princesa de espadas está hablando de que tienes que estar, nos gusta siempre la perfección, pero con criterio, muy analítico, para que las cosas se den en Aries, las cosas que se tienen que dar. Aries a veces se reserva ciertas cosas y a veces no se reserva. Siempre nos dicen, mira, observa y calla, o es un mes de mira, observa y calla, pero hay cosas que tienes que mencionar, a veces hay cosas que no. Pero a veces no nos podemos controlar y nos domina a veces la ira, nos domina a veces ciertas cosas, ¿entiendes? Entonces, ese lado de ahí en Aries. En lo que tiene que ver con Tauro, este solamente es una, 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 un, una, un común plus. Común plus, ¿ya? Porque lo voy a hacer, se va a grabar mañana, se va a hacer con lo diferente, está lo que se tiene que ver. Con Tauro me dice, el príncipe de copas, que alguien que se fue, regresa. Alguien que se fue, regresa, luchando con la protección, con problemas pasados en Tauro. Hay que regresar, pero regresan con problemas, porque hay una tendencia de problemas que va a haber. Algo que él pensaba que no se va a dar, se va a dar. Entonces hay problemas en Tauro, la parte económica, lo que pensaba es como que algo se va a caer. Cuidado con las traiciones, cuidado con los disgustos, los problemas de tema de dinero, problemas de enfermedad, cuatro de espadas. Y el disgusto hace que uno tenga más cólera, ¿no? Es el lado de ahí. Y cuidado con los sentimientos, lo que tiene que ver con los enamorados. Porque de repente tú te interesas por alguien y de repente esa persona no es lo que tú esperabas. Entonces es medio contradictorio. En ese momento es que limpiarse con, este, guíste acá. Tiene que limpiarse con vinagre, baños de vinagre para descargar. El Rey de Onos habla de la parte económica que se va a dar y recuerdos que tienen que ver con el pasado. Ojo. Para Géminis, Géminis me habla, acabo de sacar la carta más. Géminis. Estamos hablando ya una cosa sencillita, pero mañana sí hablamos lo que debe ser. Géminis me está hablando en las de copas. La preocupación por lo que tiene que ver con la casa, un nuevo inicio en lo que tiene que ver con el amor. Los sentimientos predominan. Las esperanzas y la paz. La paz. Cuando sale una paloma en una copa, es que hay una protección divina en lo que tiene que ver la casa. O algún nuevo inicio en lo que tiene que ver con el amor. Bueno, ojo, ya, y viene paz como una santificación a que se va a presentar. Entonces, esta carta de acá me está hablando para Géminis. Entonces, los recuerdos y los que vas a organizar tu vida en lo que te tema amoroso con alguien, con una pareja, pero la cual influye, pero hay algo que no está claro, porque tú estás cojeando. Y cuando estás cojeando, quiere decir que de repente tú no estás en una situación muy buena a nivel sentimental o a nivel económico o físico, en ese lado de ahí. Entonces, hay cosas que no vas a poder cumplir en la parte sensual, la parte pasional como pareja. ¿Ok? Leo, Leo te sale el 7 de basto, la parte de lo que tiene que ver con el trabajo, la parte laboral. Leo, 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 Leo me habla trabajo, pero tienes que darte tiempo para conversar y dialogar. El emperador me habla, Leo, cuidado con los jefes en lo que es tema de trabajo y la forma como hablas, como conversas con ese lado de ahí. Es positiva la carta, pero me habla de que acá el príncipe de oro me habla que esas cosas en el trabajo. Un emperador o alguien que está ausente puede pedir tu salida, tu espalda, por motivos de enfermedad, por motivos de... Hay que tener cuidado. Porque de repente alguien podría pedir que tú descanses o que tú salgas. Entonces, ese no te conviene a ti, Leo. Acá te marca que algo vas a tener que aclarar a nivel legal, un tema de justicia. Cuidado con la garganta, la parte respiratoria y la parte cardíaca. Géminis, Géminis, Géminis. Que diga Leo Virgo. Si fuimos Leo, no, nos toca cáncer porque no hemos hablado de cáncer. Cáncer, cáncer. Estás muy resentido, muy herido. Mira, te sale un 10 de espada. Dice que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó, ya lo superaste en lo que es el tema económico. Estás muy bien económicamente, pero has quedado con las heridas y los resentimientos anteriores. Por motivos de... Por los cuatro elementos que tú llevas, los cuatro elementos muy bien. El tres de oro me dice que... Que tienes dones, pero que han bajado tus energías. ¿Ya? Que han bajado tus energías. Pero a pesar de todo, tú vas a salir... Este... Vas a salir airoso porque te marca un nuevo inicio, una nueva importancia. Este es para este. Porque yo dije antes Leo. Y acá es... Dije cáncer. Ahora este debe servir. Este es cáncer. Cáncer acá. Ay, mira. Cáncer. ¿Qué pasa con Leo? Acá te marca un nuevo inicio con mucha fuerza, con mucha firmeza para que logres tus objetivos. Y tienes que controlar tu karate para que logres tus objetivos cáncer. Ahora sí, nos pasamos a Virgo porque ya lo dije Leo. Virgo. Ya, Virgo. Virgo me marca. Vas a brindar. Vienen nuevos inicios para ti. Ascensos, mejoras económicas, comunicación con los hijos, buenas noticias, tema de casa también. Es el lado de ahí. El 2 de basto. Te vas a guiar mucho por tu institución. Vas a celebrar un tema de un nuevo inicio en relación amorosa o con tu familia o con tu pareja. Ya, el 4 de hoy lo vas a llegar a acuerdo, reunión. Pero hay una mujer que te va a poner obstáculos. Tienes que tener cuidado. Para que no te viste esos obstáculos, ve la azul, ve la azul y te vas a pasar ruda, salvia y marco. Si no tienes marco, se le conoce también como artemisa. Te haces un atado y pa, 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 para que vayas pasando ese cuidado, cuidado con la parte respiratoria, con la parte cardíaca, Virgo. Ya, evitar pelear, discutir, porque esto es lo más importante. ¿Quién me está hablando acá? Hoy soy Dani Rodríguez. Sagitario llegará una nueva pareja. Este, Dani, espérate que vea este... Libra, Libra para Libra. Mañana estamos grabando. Libra. Libra, te sale la princesa de copas. Una mujer muy sentimental, muy... Predomina los sentimientos, la intuición, la evidencia, los sueños, las fantasías, tristeza. Sí, también está triste, pero te vea una protección divina muy buena. Y que piensas en todo, piensas en la familia. Tu proyecto que tú quieras, tú lo vas a lograr. Es algo que sea, es algo que es... El iluminante principal es una carta que todo lo que tú deseas lo vas a lograr, Libra. Lo que tú deseas lo vas a lograr. Solamente tienes que centrarte y organizar tu tiempo. Escorpio. Escorpio. Cuidado con las decepciones, con las traiciones, con la rivalidad y la competencia. ¿Ya? Una carta más. Sí, cuidado, porque marca traición. El tres de copas, el tres de espadas, querida. Entonces, tu corazón, algo que tú te vas a sentir, no necesariamente tienes que traicionarte a un hombre, una pareja, alguien. De alguna manera te vas a sentir traicionada por alguna cosa. Y eso te va a ocasionar cierta decepción, Escorpio. Pero sin embargo, es a nivel de sentimientos. Pero sin embargo, a nivel de familia, te veo triunfos. Triunfos, tú influyes y es bastante importante. A pesar de los celos, la dificultad, tus esperanzas se van a dar, se van a lograr. ¿Entiendes? Solo que hay que cuidarte la parte respiratoria, la parte cardíaca y la columna, la parte de lo que es la cintura. Sagitario, que me preguntó por Sagitario. Vamos a ver en Sagitario lo que viene. Pero vamos a mañana o más tarde, estamos grabando los nuevos videos. Ya de 1 a 15 de diciembre. Así que por si acaso, para que no se vayan a olvidar. Sagitario, te sale protección divina. En el Rey de Copas hay una persona muy importante que te va a proteger. Veo, ve mucha protección divina. La Reina de Oros, que acá se proteció una pareja o una persona o alguien que se concreta. Uy, acá salen obligación y compromiso que se da para ti. A pesar de los, de, y personas que tienen que ver con el pasado. Andé hace muchos años. Hay que cuidar la parte de la sangre, la parte, la parte urinaria, la parte de ese lado de ahí. Cuidar la parte de infecciones urinarias, este, Sagitario. Y me dice que actúes con sabiduría, inteligencia, armonía, para que las cosas se te den como tú quieres. Entonces, Capricornio, Capricornio, por si acaso el horóscopo se va a decir más tarde o mañana se va a grabar en los videos. Así que tenga el ten pendiente porque yo voy a ir compartiendo en las redes sociales. Este solamente es un live, solamente ahí, después vamos a ir hablando. Entonces, el Capricornio, o sea, el Príncipe de Pada. Hay que controlar el carácter, las malas decisiones. A veces no actuar con ira, no actuar así al alocado, no Capricornio. Ciertos problemas que se te presentan que tienes que controlar mucho la ira. Y a veces, porque a veces como muy cortante y ajustas. Una reina de copas que está en tu vida y que tú quieres formar una relación y florecer con esta persona. Y lo veo que sí, sí lo vas a lograr. Veo florecimiento con una mujer con la que tú quieres concretar. Pero no te amargues, controla, controla para que no hagas corte. Ojo, Acuario, Acuario, la reina de espada que siempre está vigilante y te sale el mundo. Acuario, mis Acuarios, te sale el triunfo en lo que tú quieras y manejas los cuatro elementos. En la de bastos, a pesar de luchas y sacrificios, tú lo hagas lo que tú quieres. Tú brillas con luz propia, Acuario. No me puedo quejar. Brillas con luz propia. El agua, el río, está a tu favor. Las estrellas están a tu favor. Y el cinco de pentáculos está el haz con la estrella de cinco puntas en la que te va a proteger en lo que tú quieres. ¿Quién me dice acá? Julia, Seré, Virgo. Ya. Pisces, Pisces. Te veo. Algo quieres hacer o quieres limpiarte con el nuevo de bastos. Te sientes muy cansada. Como que de un momento a otro sientes cansancio. Si tienes que controlar tu ira, porque no es el momento para pelear y discutir. Ya. Mucho cansancio, estás cargada y que quieres hacer algo. Ya. Pero dice que no cometas los errores de antes. Ya. Porque has cometido muchos errores. El karma, ya sí es. Depende de cómo tú hayas actuado. Temas legales, temas de justicia. O hayas hecho algún trabajo que te haya... Pero hayas perjudicado a alguno. Parece que lo vas a... Si te han hecho algo malo, será para ti. Será para otro. Pero si tú has hecho algo malo con otra persona, va a ser para ti. Ojo. Entonces, príncipe de bastos es mira, observe. Ahorita te recomiendo mira, observe y calla. Y es que el karma es así. El que actúa mal, la paga. Entonces, lo único que yo te digo es que depende. Si tú has actuado bien, bacán. Vas a celebrar y vas a festejar. Si estás actuando mal, pues bueno, vas a tener que limpiarte, curarte, buscarte que hayas resolución de los problemas. Bendiciones, mis corazones, bebés, ya saben. Pisis, tienes el Salmo 51, el Salmo 59, el Salmo 74, el Salmo 73. Y a todos los signos, les doy como consejo. Controlar. Este es el lado de acá. Y porque hay una tendencia a corte. Entonces, hay cosas. Hay que controlar las pasiones, las iras. Y cortar lo que tiene que ver las esperas y los atrasos. Límpiense para que no haya, este, porque ahí todos estamos propensos a diferentes cosas. Y podemos retribuir, pero también podemos perder. Por eso que nos dicen que este mes, mira, observa y calla, con este año 8, que tenemos que pensar bien lo que vamos a decir. Porque de lo que digamos, a todos los signos, lo que digamos y hagamos, porque hay mucha maldad. Cada vez en los corazones no sabemos. Hay gente que quiere imponer y a veces las cosas no salen como uno cree. De repente lo conocemos de hace mucho tiempo y creemos que la gente es así. La gente ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Algunos para bien, que son pocos, y otros para mal. La vida te va a retribuir, pero también hay tendencia a pérdida, a ganar y a eso. Entonces, para evitar esas ciertas cosas, hay baños con leche, agua, pues, agua bendita, agua, puede ser whisky, puede ser ron, puede ser tequila, puede ser cañazo, ¿no?, aguardiente. Háganse un baño a todos los signos. Yo diría que sean siete baños consecutivos, con Marco, Rueda y el Tama, para que, y el Salmo 74, Salmo 51, 59, que les va a ayudar mucho a todos los signos. Cuando tengan que decir algo, piensen, controlen, analicen. Sobre todo este mes. Este mes es un mes que hay que pensar mucho lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer. A veces, a veces, a veces, porque así como podemos ganar, también podemos perder. A veces pensamos que vamos a ganar y resulta que salimos perdiendo. A veces pensamos que las personas son como uno cree y resulta que no es así. No vamos a dar terribles sorpresas, buenas o malas. Entonces, hay que ver. Entonces, como el ocho, es necesario aclarar, entonces es mejor ser más diplomático y decir lo necesario y controlar la boca, lo que uno vaya a decir. Porque de eso depende, es un año ocho, y con un nueve, que tus esperanzas brillen con luz propia. Pero hay que controlar mucho lo que vas a decir en varios temas. Yo diría en todos los temas, ya sea el tema amoroso, el tema económico, el tema financiero, el tema de salud, el tema de los negocios. El dinero, hay que ser muy receloso. Las cuentas bancarias, muy receloso. Porque, mira, si la cosa está fea en meses anteriores, imagínate este mes. Y así vienen las fiestas. Entonces hay que ser muy receloso, ya que tener mucho cuidado. Los espero en mi horóscopo. Aquí consulta conmigo al más 51999645839, al más 51968354021. Ya. Los nuevos videos se deben estar grabando esta noche o mañana con tranquilidad, ya, del horóscopo, que se va a subir, ya, al TikTok. Esto solamente es un, como una, como una, como una de apoyo, nada más. Nada más para ahí. Como un adelantito, como que él dice. Entonces hay que tener mucho cuidado con la rivalidad. Yo diría que este mes es muy importante limpiarse con limón, huevo y ají, que es muy importante, ya. Las personas que se desaparecieron van a acercarse, van a retomar. Hay que tener mucho cuidado por ese lado también, ¿no? Entonces hay que ver todo eso. Nos vemos, mis amores. A ver, ¿quién me está hablando acá? Invita Elisa a la... Ya, nos vemos más luego. Dios, que Dios me la bendiga. Nos vemos en el horóscopo.